¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebo6 Estamos en el mapa de consulado jugando un poquito con Solis, amigos, así que Vamos a ver lo que podemos hacer Vamos a irnos a ruemear ¡Hostia puta! No he utilizado la habilidad de Solis en toda la rueda, se me ha olvidado todo Esto es típico de mí Pero... pero bueno Mira, tengo un rueme principal Vamos a ruemperlo Vamos a ruemear, mena No he roto el dron, bro No he roto el dron, que trole, ah ¡Hostia puta, tío! Vale, loco Ok, suave Hay que llevar cuidado aquí abajo Ojo amarillo, eso A ver ¡Qué pesada, eh! La madre que me parió, tú Puedo cantar arriba amarillas Me está cortando la hija de puta ¡Qué puto asco, eh! ¡Qué puto asco! Son, son, son cerditos, eh Son, son bastante hijos de puta, eh Son bastante hijos de puta, eh Estos son tregers de mierda, eh Hijos de la gran puta ¡Hostia puta! No puedo morir tan rápido, tío Hemos muerto muy rápido No entiendo el porqué, tío Hemos muerto muy rápido, tío No lo comprendo O sea, no entiendo por qué hemos muerto tan rápido, chavales La verdad, si os soy sincero O sea Es que no, no, no No me lo explico, pero bueno Tom Pico Aguanta Aguanta tiempo ¡Por Dios! Madre mía, tenía el ángulo perfecto Ha dejado Ha dejado, deja de plantar Ha dejado de plantar No, no, deja de plantar Prefair, bro Y te lo cargas ¡Ay, qué manera de complicarse, por Dios! ¡Qué manera de complicarse! ¡Qué fácil era! ¡Qué fácil era, tío! Estaba claro que iba a salir correndo, tío ¡Mátalo! 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 ¡Qué fácil era, cabrón! ¡No entiendo cómo hemos perdido esta ronda, tío! ¡No entiendo por qué hemos perdido esta ronda! ¡Qué malos se leís! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué malos se leís, por Dios! O sea ¡Joder! Podría haber muerto dos veces, por lo menos O sea Tres veces de esa puta situación, tío Y ese puta otra de loco ¡Hostia puta, tío! ¡Ay, ronda de mierda! Se os escapa una ronda que deberíamos de haber ganado, yo creo Pero bueno, no pasa nada, amigos Vamos a seguir confiando en el equipo Ahora vamos a utilizar un poquito más la habilidad ¿Por qué? Porque la verdad No la he utilizado en toda la puta ronda Es increíble Me pongo un puto personaje para no utilizar su habilidad Es gratamente maravilloso Gratamente Bueno, yo me estoy volviendo loco Ya sabéis que un like y una subvención A mí os agradezco muchísimo Tío, qué putada que no me haya cargado el puto dron de la llana, eh Me llevaba ahí un dron por la cara ¿Sabes lo que te quiero decir? Y me iba, tío No sé que es cierto que nos hemos cargado bien a la Zofía Pero, tío, es que Se han cargado muy rápido a los de punto, ¿sabes? Entonces me ha forzado a rotar a mí Me va a jugar Con tanta calma con la que estaba jugando Estaba controlado, me movía en la zona de abajo Pero bueno Está bien Vale Vamos a ver si viene algún dron por aquí Vale, tenemos dron por principal No por este dron, ¿verdad? Uy, sí, sí, sí No, no puedo niñe, coño Qué pena Bueno, vamos a volver a poner esto Cabeza, ruedilla Vale, a ver No hay ningún dron por la zona, ¿no? Faltan cinco segundos Ok Amigos, ya sabéis que un like y una subvención se agradece muchísimo Me podéis seguir en Instagram Me podéis seguir en todos lados No, ¿verdad? No creo, tío Desplegando escudo Mmm, qué pena, tío Lo tenía cerca Está mucho anda abajo Buena, qué buena Vale Vámonos de aquí, chavales No me cunde estar aquí Vamos a llevar cuidado con Mala Van a entrar por abajo O sea, estaban muy bien Vamos a chilear y ya está Hostia, son franceses, tío ¡Qué locura! ¡Qué bonito! Buena What the fuck Queda un enemigo Wow O sea, es que no me he terminado de conocer todavía el mapa, ¿eh, chavales? Baker for Yellow O sea, no me he terminado de conocer todavía el mapa Ese es el problema ¿Sabes? Entonces No sabía que literalmente la puerta estaba en frente de la puta de estas, ¿sabes? Pero bueno No está mal Esa ronda en principio no la llevamos, la verdad Ese jugando más chill Aparte porque es la primera partida Me he metido a una rankith, la verdad Y quiero ganarla Sinceramente me apetece ganarla, ¿sabes? Que no me gusta perder Niña, las putas cartas, tío Pero bueno Vamos a ver si nos podemos ir No podemos ir con nosotros No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hostia, tengo muchos franceses aquí, ¿eh? No, no te inquietas, no te inquietas No, no te inquietas, no te inquietas No, no te inquietas, no te inquietas Es por eso, porque él tiene el sum Porque estamos en el culo, el bot Tenemos muchos franceses por aquí O sea, demasiados, yo creo, ¿eh? Tenemos muchos franceses por aquí Demasiados, creo yo, ¿eh? Hostia, puta, tú, qué barbaridad Bueno, eh... Vamos a seguir con Solis, ¿no? Es que, a ver, ya que estamos con Solis Vamos a seguir con Solis, ¿no? O sea, vamos a ser fiel a nuestro personaje Por esta partida, ¿no? Por lo menos en defensa Obviamente en ataque no está Así que nos tenemos que cambiar, ¿no? Pero en defensa vamos a ser fieles a este personaje Siempre me gusta, siempre me gusta Siempre que empiezo en un vídeo con un personaje en defensa Me gusta jugar las tres rondas en ataque Más de lo mismo Con el mismo personaje, pues yo que sé Para que lo veáis y tal, o sea Me apetece, ¿no? No me gusta tampoco estar cambiando Todo el rato, ni nada, ¿sabes? O sea, que lo lógico sería eso, ¿no? O sea, ponerte en cada ronda Lo que te rente más, ¿no? Lo que te merezca la pena más, ¿no? Pero bueno Voy a mutearlo, ¿vale? Luego lo voy a mutear No me apetece escuchar francés, la verdad Ah, drones por aquí Es que son todos franceses, ¿eh? O sea, qué puta locura, tío Vale, vamos a ver Me apetece escuchar francés, ¿no? Me apetece escuchar francés Es que esta es una zona de mierda No me apetece No me apetece esta zona Me voy a ir al punto, yo creo, a Charles Voy a ver si puedo tracanear aquí algún drone Y ya está Me voy a ir a ver Hay un drone Un drone Tu peux pas t'aider, tu t'es fermé Ya está Puesto el juguete Vamos a aguantar Puesto el juguete Puesto el juguete Solo queda un agente de los defensores Quotard No sé cómo me lo ha hecho No sé cómo me lo ha hecho Pero me lo ha hecho Qué puta suerte Qué puta suerte Voy a bajar No sé cómo coño He ganado eso la verdad Son todos franceses Yo tomaba de pequeño Pero ahora no me hables de potito Porque yo potitos ya no tomo Hijo de la gran puta Me voy a poner a la IQ con silenciador O sea Me han entrado ganas de pillármela No sé cómo he ganado eso No sé cómo he matado al DTV La verdad Y he dicho Hostia me la puedo hacer Pero bueno Leon se cagó encima también La hicieron bastante mal ellos La verdad son bastante malos Las cosas como son Por lo menos De uno para uno ¿Sabes? Pero... Pero bueno O sea, tengo más suerte la verdad La suerte del tonto tú Hostia puta Una partida del día Pero es que el tiro que le he pegado El tiro que le he pegado Al tío de... Al tío de TV ha sido increíble O sea, qué cojones chavales Es que, ¿sabes lo que quería hacer? Quería tirar una granada de impacto Y reanimar rápido a la Zorn, ¿vale? Porque estaba detrás del pirar Pero si te da la granada de impacto A la pared que estaba sin reforzar Me cargaba a la Zorn que estaba injured Entonces, no podía hacer eso ¿Sabes? Entonces, bueno Me quería cargar al del Bridge Que era el Ace Eh... Porque le di a la cabecilla Y era muy fácil Y... Y luego matar al Leon, ¿no? Que el Leon ya había entrado, tú Es que el Leon se ha fumado un porro, la verdad O sea... Literalmente, tú Bueno, pues nada Ya empezamos a morir Maravilloso Bueno... Pues nada Pues tres para cinco Por hablar, Pablo Es que a ver Tu equipo no es muy... Tampoco, ¿no? Tu equipo no es muy... Tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Yo creo Claro Claro, es que es el... El problema es esto Uy, se ha ido Lo dejé tocado Qué pena Lo dejé tocado, me lo cargaba Y pues ya vamos a hacer algo F Qué pena Vale ¿Qué crees, tío? Vaya, hostia, la he pegado No, son muy malos los de mi equipo, ¿eh? Son nefastos, tú Mi puta madre, los putos franceses de mierda Son nefastos, ¿eh? Hostia, puta, tú Qué barbaridad La madre que me parió Qué malos Hostia, puta, tío El puto Sledge Es mi puto abuelo De 50 años jugando a este videojuego Bueno... Vale Vamos a seguir pillándonos a Grim, la verdad O sea, es que me quiero... Me quiero pillar este arma La comando silenciada No sé No sé por qué Es que la he escuchado Antes Eh... Que un pavo se lo estaba poniendo Y me apetece usarla Yo también, tío Me gusta mucho el nombre El nombre, digo, el sonido Estoy yo también un poco, ¿no? Estoy yo también un poco Oye, estas putas skins ¿De dónde coño han salido? Supongo que serán de un battle pass o algo, ¿no? Este battle pass o lo que sea Porque no las he visto en mi puta vida, la verdad Pero bueno Eh... Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Eh... Tengo un equipo bastante malo La verdad Lo he hecho ya 85 veces Pero es que me gusta repetirme Porque... Porque... No sé Es la única forma de autoconvencerme Que muy probablemente esta partida la vayamos a perder, ¿no? Y... Ya está No hay mucho más Si no te gusta, vete a mi vídeo Pero entiende que lo repita 95 veces, la verdad Porque me toca mucho los cojones y... Es buena suerte, es lo que hay Pero bueno Vale Tenemos... A ver, me podría poner una osa, tío Para intentar hacer algo, ¿sabes? Si me pongo una osa Si me pongo una osa podemos intentar hacer algo La ponemos ahí en el bridge ¿Sabes lo que te quiero decir? E intentamos hacer algo Porque con una eco tampoco vamos a poder hacer mucho, ¿sabes? Entonces... Pues eso Cabeza, rodilla Vale Vale Y... Más que table ese, maravilloso Vale Eh... ¿Eis? ¿Eis? Ese fue que... No me lo puedo creer, ¿no? Es que hay que irme, ¿no? Si Ahí está Lo veo Se ha abogado Si Un muero Un muero Hey, coche a la derecha no tenemos a nadie Vamos a dronear Uh, tenemos a uno, exacto A ver, tenemos un problema, exacto Ese es el problema, la zami Yo ando muerto, leyes O sea, yo lo único que quería era dronear, la verdad Saber dónde estaba la agenda ¿Sabes? Sin más, la verdad Bueno, pues, ¿qué querés que te diga? Me he puesto una puta IQ, chavales, ¿qué querés que te diga? La verdad, sí O sea, me he puesto una IQ, sinceramente Vamos a ver qué podemos hacer Nada más Vamos allá A ver, ¿cómo está esto? Toma, venga, pica ¿Qué estás detrás de esto, no? O sea, estás al lado derecho Nos va a matar a todos O sea, es que son malos de cuidado Es que la madre que los parió, tío Te lo puto prometo La puta madre que los parió O sea, ¿cómo se puede ser tan malo, cabrón? Dios Bueno, pues nada, tío Es que es acojonante esto, bro O sea, de verdad Venga, pica Venga, pica Bueno, pues nada Yo me voy Yo me voy, chavales Solo queda una vacancia Los aliados han sido eliminados Bueno Y gente, espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Ya, chao Ese es Gracias